Aquí estamos acampando en un pequeño break Estas ruinas Ruinas de minas que había aquí Allá se ven otras Y allá atrás dejamos otras Y vamos a ir por una mina que se llama Brooklyn Mina de Brooklyn Para que el rumbo de allá Ahorita vamos a ir para allá Este lugar de aquí se ven algunos shows de YouTube Gente que viene a acampar aquí Vienen a acampar ¿Eh? Bueno Si ¡Aye! 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 ¡Aye!